8, 7, 6, 5, vamos, vamos, vamos Yo visto del diseñador de moda José Raúl José Raúl, mira, mira, mira que viento ¿Verdad? José Raúl Cafita ahí, mire Diseñador de moda José Raúl Y quiero que en este momento, es bien fácil Usted va a entrar a telemundopr.com Y va a votar por su niño favorito Que el ganador se va a llevar hoy Mil dólares Entra telemundopr.com Y vota por tu favorito Mira por aquí tengo a mi amigo A mi amiga A mi amiguita Y a mi amiga Entra telemundopr.com Y vota por tu favorito Recuerda el Welcome Party Última inscripción 787-929-0847 Para ganarte el Welcome Party Con King Arthur, DJ Warner Y Alex DJ Pero quiero que voten por uno de ellos Quiero que voten por uno de ellos Entra telemundopr.com Nosotros Vamos a una pausa Venimos ya mi mito Esto es Puerto Rico Gana